Buenas noches a todos. Hoy es agosto 17. Bien, creo que todos estamos un poco sorprendidos por las elecciones de las PASO. Nadie se esperaba, la mayoría creo que no se esperaba que a Javier Mileir fuera también. A mí por lo menos me sorprendió. Quiero hacer una pequeña disertación sobre algunas cosas que son bastante importantes para que consideremos para incluir en nuestro razonamiento, nuestra comprensión de los candidatos y nuestra inteligencia cuando votamos. Este, ya del hecho que, voy a decir que del hecho que hay cinco partidos, yo creí que había otro partido más que no sé si se unió. Bueno, no sé, en algún momento antes de las PASO creo que había inclusive más de cinco, por ahí me equivoco. Había personajes que no veo ahora en la lista oficial. Creo que esta es la lista que terminó después de las PASO. Pero el hecho que estamos generalmente limitados a dos partidos, o ahora tres partidos raramente, nos dice claramente que no estamos realmente pensando independientemente con análisis hacia la persona, o sea, hacia el conocimiento, la inteligencia, la personalidad del candidato. Porque como personas y como inteligencia gobernativa, seguramente los resultados de las elecciones en los países del mundo no representan la realidad de la diferencia entre ellos. O sea, que estamos, y lo sabemos, altamente condicionados por los medios a encaminarnos hacia creer en la popularidad de algunos y ignorar completamente otros, trágicamente, porque quién sabe si no se nos está pasando a alguien que realmente es una persona interesante, inteligente, que haría cosas, que ve cosas muy importantes, muy cruciales que necesito al país para arreglar el camino que viene tomando. Bueno, siempre empiezo mis pequeños monólogos con algo que yo considero muy importante. El pronombre nosotros y cómo usamos, o cuánta valentía, cuánto coraje, cuánta audacia de razonamiento, de iniciativa, de razonamiento, de iniciativa tenemos en el uso del pronombre nosotros en cuanto a... Ah, bárbaro, salieron justo los chicos a jugar. En cuanto a cuando se refiere a la humanidad, todos. Estamos muy limitados. O sea, si uno dice, por ejemplo, que tragedia, la hambruna, la guerra en aquel país, qué sé yo, y siempre hay algún asesino serial, y los robos y la corrupción de la gente con poder, los políticos, de repente uno puede preguntarse, ¿qué nos pasa? Ese nos se refiere a todos. O sea, ¿qué le pasa al cerebro del ser humano, a la personalidad, a la condición del ser humano? Realmente hemos siempre sobrepasado e ignorado lo importante que es como colectividad, como especie viviente, como unidad colectiva, o sea, como forma consciente viviente en este mundo, ser humano, entre comillas, tengamos, seamos maestros, o sea, de nosotros mismos. Nos conozcamos también de poder anticipar dónde se presentarán tropiezos, tendencias, que realmente nunca consideramos porque no tenemos esa conciencia de tratar de manejar el colectivo humano. y sería en realidad lo más inteligente, o sea, nos quejamos del mundo, nos quejamos de los gobiernos, nos quejamos de las sociedades, pero en ningún momento nos dedicamos a ser los maestros de este aparato. Es como decir, si yo quiero que, yo soy un coleccionista de automóviles, y quiero realmente que me funcione como una seda el automóvil, perfecto en lo más óptimo que fue concebido ese automóvil, me convierto en un profesional, en un mecánico de mi propio automóvil. Y así es que vemos la gente que colecciona o arma y arma sus propias motos, sus propias automóviles, pueden anticipar una secuencia de cosas, o sea, si por ejemplo no arreglo este rulemán, o si dejo que la rueda esté girando en ángulo, en un ángulo, esto va a afectar que el amortiguador de adelante empiece a desgastarse más de este lado que del otro, o sea, me convierto en un maestro de mi propio vehículo. Y eso es lo que tendría que hacer ese humano, y nunca realmente lo ha hecho. Esto lo he hablado en cuanto a la condición de partida, la condición ser humana, la pregunta existencial que ha sido sustituida por la existencia de un Dios creador que hizo esta situación de nacer defectuoso, así que en realidad es una explicación, una pregunta muy profunda que tuvimos al principio, pero de eso no es lo que quiero hablar. Lo que quiero hablar es que necesitamos tener un mejor discurso, una temática mejor estudiada sobre cómo funciona la mente del ser humano. Tenemos ideas que están bastante basadas en el individualismo, en cuanto a, o sea, el ser humano evolucionó teniendo una necesidad de hacer tal cosa y por lo tanto inventó una manera de cultivar, una manera de defenderse, el ser humano inventó una manera de construir, pero tenemos muy poca comprensión del organismo colectivo humano en cuanto a entendernos, eso es lo que realmente, y tendría que ser al revés, tendría que ser la prioridad. Si yo, por ejemplo, quiero cuidar una manada de animales, quiero crear, qué sé yo, algún tipo de santuario, de partida nos damos cuenta y enseguida que tenemos que, empezamos a ver las dinámicas y qué hace el macho con los demás machos de la hembra, o sea, que han tenido ya crías, y qué le pasa a los bebés de la especie cuando ciertas condiciones sociales en ese grupo de animales es de tal manera, o sea, enseguida sabemos que lo importante es conocer las dinámicas y el funcionamiento colectivo, orgánico, que la evolución ha dado el diseño de ese organismo colectivo, de esa especie. Sin embargo, con el ser humano no tenemos eso y es que si lo hemos dado a Dios, le hemos dicho a Dios, o sea, hemos contestado una pregunta de esa manera en vez de sentirnos que nuestro destino está en nuestras manos. Esto es una conversación más cercana a la teología que es para otro momento. Una manera, yo no soy un, no me recibí en ninguna ciencia humana ni nada, no soy científico, pero sé que puedo explicar las cosas de una manera sencilla, bastante sencilla, aunque algunos me escuchan y piensan que estoy totalmente loco, que es fácil, conceptualmente de entender para la media, digamos, para cualquier persona que no necesariamente se cree que es capaz o interesada en la filosofía o las ciencias o el evolucionismo. La meta humana, bueno, vamos a empezar por tres. El tres, como dicen, es un número mágico, explica casi todo lo que tiene que ver con la organización de la vida. y el punto en el medio o el tercero o el segundo, si se quiere, es algo que no tiene mucha forma, representado por la madre, el padre, o sea, bien definidos en sus definiciones, y el bebé que de repente es algo más místico porque aún no ha nacido, es el futuro, es el embarazo, es el niño que no sabemos cómo va a ser como adulto. Entonces, la totalidad de la humanidad está representada por el número tres. O sea, tres partes, uno místico que sería el centro o la evolución donde se produce el cambio, donde se desarrolla el destino y la mujer y el hombre. Esto para que se entienda la idea. De la misma manera, el funcionamiento de la inteligencia del ser humano tiene dos corrientes, dos tendencias, dos fuerzas, ¿cómo se puede decir? Voy a pausar un minuto porque tenía la palabra hace un rato. Dos modales, digamos, dos que provienen muy primordialmente de dos aspectos del organismo colectivo del ser humano. Uno es un pensamiento singular, o sea, individual, del individuo y tiene un montón de características. El otro es un pensamiento menos preciso, menos describible, pero ocupa su propia integridad y es la conciencia colectiva. O sea, ahora, como dije, yo no soy, no puedo explicar exactamente cómo se desarrollaron todas estas dos partes del cerebro, pero no hace falta porque podemos ver en el mundo que estas dos áreas están siendo expresadas políticamente. La política parece tirar hacia afuera, parece resaltar estos dos aspectos del ser humano. Por un lado tenemos las corrientes que están piramidalmente concentradas en lo singular, en el individuo, el individualismo, o si no, la autoridad feudal, la autoridad piramidal, donde está el presidente y todo está, o sea, una pirámide, es una línea vertical también se puede decir. Y están las ideas y las, lo que han sido movimientos, lo que también son pedidos protestas protestas en la población que tienen que ver con lo colectivo, con lo social, con las condiciones de vida, las condiciones de vida tienen que ver con el colectivo porque no especifica a ninguna persona o especifica a un grupo en el sentido que cualquier persona podría llegar a caer en la pobreza, por ejemplo. Entonces, que haya programas de welfare para la gente que de repente se quedó sin nada, perdió el trabajo o lo que fuese una desgracia. Bueno, lamentablemente la gran tragedia como lo veo yo en la Argentina y pareciera que fuese muy fuerte en todo el continente americano, especialmente quizás los Estados Unidos en efecto son los que han liderado el resto de Latinoamérica a que tome esta misma forma y siguió aún más lejos y ahora de repente volvió a una forma de singularidad falsamente representada por dos partidos pero en realidad se volvió a la integridad de proyecto país, digamos, como decimos, como han dicho en la Argentina recientemente. Mientras que nosotros, no, nosotros estamos bien divididos y especialmente en todo Latinoamérica parece ser que existe este problema. ¿Por qué es tan es bastante la polarización? La polarización, o sea, el pensamiento o razonamiento binario, como quieran llamarlo, la condición social de dos escuelas de pensamiento predominantes es devastador porque lo que hace es nos aleja dividiéndonos de un camino para lo más importante que es la colectividad, el pueblo, la patria, el país, la nación, aunque se mire en un aspecto político. estamos hablando siempre de un país, no de distintos países, no hay muchos gobiernos, hay un solo gobierno que viene poblado, que viene manejado, que viene instrumentalizado por partidos políticos, distintas tendencias, escuelas de pensamiento político. el razonamiento de los países en Latinoamérica se han alejado de esto que es una conciencia del lado colectivo, la inteligencia colectiva del ser humano, o sea, nosotros sabemos que somos un grupo de gente, un grupo de gente que habla un idioma, un grupo de gente que quiera ser un país, un grupo de gente que tiene una nación, todos tenemos los mismos niños que son nuestros niños de nuestro país, y por lo tanto el mismo ciudadano, somos todos ciudadanos de un país. Latinoamérica está como afligida por una desesperante casi necesidad de elegir una o la otra. hay que entender lo devastador que es para cualquier país, para cualquier compañía, para cualquier familia, para cualquier institución, la división polarizada o la lógica binarizada o binaria en cuanto al funcionamiento de esa entidad. porque nos olvidamos, empezamos a dejar de lado los objetivos fundamentales e importantes que hay que mantener para la nación, para todo el país. Eso es algo que naturalmente siempre lo sabemos, pero lo que ocurre es que la polarización y el razonamiento binario de la lógica hacia la política hace que dediquemos y ocupemos nuestros pensamientos en que uno, porque uno es mejor que el otro, qué hacer para destruir el otro o para imposibilitar al otro, qué hacer para ganar y esto nos aleja de pensar por ejemplo quién nos conviene realmente, no será, no estará por ahí entre uno de esta gente que ni se nos ocurre votar realmente lo que la salida el camino que quedaría en los puntos justos que tenemos que ajustar para poder reintegrar y levantar al país y no lo vemos porque estamos empeñados en o sea uno lo ve uno lo ve cuando por ejemplo participan los grupos que uno dice algo o sea si uno dice algo por ejemplo que todos tengan como dice Grabois que todos tengan casa y trabajo techo techo tierra no hay nadie que te diga y cómo se podría lograr eso o sea que nadie esté en la calle que todos tengan techo y que todos tengan un pedazo de tierra a través de un o infiriendo asumiendo porque estoy hablando en un grupo liberal que soy liberal y que por lo tanto cómo se lograría eso a través del capitalismo sería la pregunta de la ¿no? eso sería lo normal pero no lo que te dicen insultan zurdo andate con los ladrones y que no van a volver más y que todas estas estupideces que solo dicen vos sos del otro partido te vi te vi te identifiqué hay que barrerte porque nosotros somos los que tenemos que ganar esto genera una ignorancia espeluznante en una población porque la población deja de tener inteligencia hacia analizar el trabajo de la gente lo que ha hecho sus capacidades cómo funcionarían sus personalidades en los ambientes de trabajo a los que los estamos eligiendo o sea no estamos pensando con inteligencia hacia la persona y hacia la función y el cargo político que va a tener el candidato sino que estamos simplemente adhiriéndonos a un bando entonces eso no es es menos que democracia eso es algo donde el pueblo en realidad maneja porque ¿qué ocurre? esta gente que la clase social política agrupada en sus partidos se van organizando entre ellos y es como un estrato que queda flotando arriba de las masas y se van moviendo por ahí ocupa uno por ahí ocupa el otro partido yo personalmente creo que el mundo debe evolucionar debemos vuelvo a insistir que tenemos que tener coraje y audacia en usar nosotros en cuanto a ideas verdades que conciernen al ser humano calidades del ser humano creo que estamos listos para hacer un salto evolutivo y eliminar los partidos políticos lo que pasa es que no tener más partidos políticos que no exista más la competencia sino que organizar una asamblea una representación un foro enorme donde el país venga representado y diseñar un aparato mejor dicho una una ¿cómo se puede decir? un esquema de valores o de puntos que como las estacas de una carpa se tienen que clavar y tienen que ser logradas por ejemplo que no haya nadie viviendo en la calle y que todos puedan tener su casa no un hotelcito que te da el gobierno para sacarte de la calle que después te mantienen en un programa de welfare que no salís que no te educás que o sea un vago techado no sino que eh la la una 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 casa que puede decir esto es mío esto es mío y acá crezco acá hago otras cosas no estoy encerrado en una institución de programas de welfare sino que bueno ese objetivo que todos puedan tener acceso a la más alta calidad de alimentación que todos puedan tener acceso a a la mejor educación que puede ofrecer el país ahora una vez que se establecen esas metas cómo se logran y la calidad en la que se logra es el trabajo del gobierno pero el esquema queda establecido o sea esa o sea el gobierno trabaja para mantener esos puntos siempre que esos puntos siempre sean el caso eso quiere decir que no hay más partidos políticos porque elegiríamos por ejemplo gente para cada cargo teóricamente deberíamos tener o sea uy esa persona sería genial para que dirija toda la parte de universidad investigación esa parte es genial para la primaria esa persona es bárbara para la primaria el jardín de infantes el desarrollo del niño la relación con los padres entonces estos sectores que vienen bien comprendidos luego vienen votamos digamos votamos por se podrían llamar ministros para cada cosa hagamos de cuenta que vamos votando a lo largo de cada seis meses se eligen tres o cuatro personas para reemplazar o para no reemplazar si está haciendo un buen trabajo o si queda y así no habría más partidos políticos lo que haríamos es elegir la gente que nos gusta su inteligencia lo que ha logrado su eficacia la ha demostrado nos involucramos en el funcionamiento y en el rendimiento de la gente que nos van a gobernar o sea nada que ver con los gobiernos que existen ahora pero ahora quiero hablar un poco sobre lo que sobre Javier Milley y sobre como yo lo analizo a Javier Milley porque a veces lo escucho y más allá de que me doy cuenta cuando dice cosas para un efecto porque sabe que eso va a conquistar cierta gente trato de escuchar las ideas que vendrían puestas o sea hechas por él este y lo que lo primero que yo veo porque vengo desarrollando hace varios años el razonamiento que yo le digo vaya humanista o sea lo que estaba explicando un poquito que tiene que ver con o sea que es de donde proviene la explicación que estoy haciendo sobre las dos fuerzas las dos tendencias las dos inteligencias o las dos mentes del ser humano ahora lo voy a explicar mejor eso porque yo me doy cuenta que que es un hombre que tiene inteligencia en el mecanismo económico o sea esa es su cosa y por lo tanto sistemas arquitectura de funcionamiento de cosas de elementos de números de cómo una cantidad crea otra cantidad y todo lo que sea la ingeniería de los sistemas económicos pero de repente y aplica o sea aplica en cuanto a filosofía las ideas del liberalismo que él dice viene de Benegas Lynch o sea las ideas económicas provienen de estas de estas de estas ideologías que él tiene de esta ideología y lo que noto es que de repente a esa ideología cuando se aleja de lo económico tampoco me gusta me gusta la la ausencia de de deseos por fortalecer el cuerpo soberano del país o sea él ve todo como un funcionamiento global económico institucional financiero y muy fácilmente regala o sea no le da no cree que tenga mérito el decir yo voy a encontrar la manera de que tengamos una moneda fuerte o voy a encontrar una manera de que tengamos algo que está arraigado en lo nuestro una moneda que se comparte con otros países o decir la Argentina va a comenzar una iniciativa de crear una nueva moneda global qué sé yo o sea no tiene algo que dice yo como argentino no sino que simplemente se dedicar y bueno está el argumento que hay un fuerte argumento contra esto muchos lo explican pero a mí lo que me preocupa es algo que han dicho algunos que es muy fuerte es muy difícil perdón salir de la dolarización una vez que la lograste y eso me parece un punto crítico algo muy importante de considerar o sea te vas a meter en un lugar que luego no vas a poder salir sin pensarlo dos veces no bueno y tiene estas ideas así que va a convertir directo se manda a qué sé yo no dice vamos a insistir por un mundo desnuclearizado o encontrar soluciones pacíficas a los conflictos que tenemos con Inglaterra inventar algo nuevo no qué sé yo dice voy a mudar la embajada a Jerusalén y los dos países más importantes para mí van a ser Estados Unidos y Israel la persona que está un poco informada enseguida dice o sea es como una gente como si le estuvieran pagando para colonizar o sea atar el país a los intereses del estatus quo financiero de los monopolios de las multinacionales dirigidas por Estados Unidos y Inglaterra y los países poderosos de Europa y quiere simplemente engancharse a a esa agenda a mí me sorprende que nadie le haya dicho usted no le parece que Israel está siendo injusta y cruel el Estado israeliano contra los palestinos y rehusándose a reconocer que es un pueblo una gente que han despojado de donde estaban y las tratan como las tratan con desprecio y con descendencia de los mismos israelíes en las calles y vos los entrevistaste dicen los odian los queremos afuera los queremos matar te dicen las peores cosas cosas que los palestinos no te dicen nunca diría nunca sobre los israelianos sin embargo eso te dice se mandó por una por una cosa por una vía por un camino por una doctrina y dejó todo esto que no le importa o sea que lo ignora y está lo desprecia las otras las otras verdades no te deja pensando otras cosas pero bueno eso no es no me interesa criticar su pensamiento su filosofía quiero que entendamos como como piensa con los mismos instrumentos que podamos llegar a entender cualquier persona cualquier político porque la política como dije recién revela la polarización colectiva la tendencia a polarizarnos que puede tener el ser humano fácilmente hay dos mentes como dije la la como se puede decir la más importante la primera vamos a decir la esencial quizás la más primordial es la mente colectiva o sea que es la mente colectiva la mente de conciencia social no estoy hablando políticamente estoy hablando cuando uno dice conciencia social en el sentido evolutivo estamos hablando de evolución que a medida de millones de años fue creando una mente que nos hace siempre conscientes de la familia de los niños de los otros de los demás entonces hay una y hay inteligencia o razonamientos y lógica que están muy 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 ligados a ese sector que se podría decir provienen de esa mitad o de esa parte por ejemplo si de repente me agarra hambre y bueno pienso que hay que comer o salir a comprar algo para comer surge a veces si estoy con otra gente que tenés hambre querés comer o sea no decís chau me voy yo tengo que comer ahora mismo no sé no sé qué pensás hacer vos pero yo me tengo que ir para ese lado para buscar algo no lo primero que decimos es vos tenés hambre querés comer algo esto es muy muy primordial comer juntos la mente colectiva explica por ejemplo la conciencia decir que tengo hambre porque sé que no comí hace muchas horas no hay una lógica inventiva o analítica complicada ahí sino que hay ideas sencillas a medida que yo digo uy a ver si me apudo y llego a ese mercado compro tal cosa y después paso por el jardín de mi casa y levanto unos tomates y que se yo ya me puse a razonar voy a buscar lo que dejé en el congelador etc eso se acerca a la mente lógica individualista ahora qué son estas dos mentes o sea podríamos hablar solo de esto pero necesito explicarlo un poco para para que nos demos cuenta de lo que le pasa a Javier Mire la mente individual esa que creo que el ego quizás en algunos en algunos campos lo llaman es también la que inventa la que trata de entender cómo funciona algo lo analiza o explica las cosas con lógica complicada funciona alrededor del individual del individual del individuo que se aleja o sea cómo evolucionamos 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 que somos una masa colectiva un grupo una tribu lo que fuese y de repente esa fuerza individualista empuja más en uno por los motivos que sean y se quiere llevar a su familia quizás o se va solo a explorar a otro lado quizás a vivir a otro lado y así nos vamos desgregando así aparecieron idiomas nuevos en algún momento me imagino la especie bueno quizás no había idioma pero vamos a usar un poquito la imaginación no había lenguaje todavía pero vamos a usar un poquito la imaginación para rendir la idea cuando la la forma humana dominante que luego aparentemente conquistó otras variaciones del ser humano las no sé se mezclaron las mataron o sea se están mirando todavía todo eso este o había una sola especie que se alejó y se volvió y después cuando se alejó cambió mucho y después se reencontraron no sé saber pero en algún momento hablábamos todo el mismo idioma como dice la historia de Babel al alejarse uno y se aliviera otro valle o cruzar el mar y se aliviera otra isla desarrollaron otros idiomas otras costumbres que esto básicamente explica las dos fuerzas porque la primer tendencia es la mente colectiva que dice nosotros nos quedamos juntos yo sé que él o ella siente lo mismo que yo en realidad como primer 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 punto de partida el ser humano no quiere matar lastimar la vida de otro ser viviente ocurren cosas que son desarrolladas por la mente singular o sea por la mente del individuo individualista que generan razonamientos pensamientos y bueno esquemas de trauma a lo largo de una vida o de complejos o de o de ideas o de endocrinamiento asumido y traducido o bueno por lo que sea que aprendemos a que de repente es una opción bueno y termina habiendo gente que mata que asesina pero en el origen es al revés de lo que creemos el ser humano no nace defectuoso no nace en el pecado no nace con un problema porque la intención de generar una especie viviente o sea la intención cósmica digamos la intención de que aparezca la vida en distintas formas vivientes en los planetas es lo primero o sea la intención de crear vida la vida empieza por lo colectivo no por el individuo el individuo no es un prototipo perdón la especie viviente no es un prototipo que después Dios replica como dice la Biblia sino que la evolución o sea la creación de la vida en el universo se mueve existe en pluralidades y las cosas van cambiando forma van evolucionando a través de constante pluralidad o sea que es lo primero es lo primero es lo que la vida y el principio de la lógica se fundamenta lo primero es mantener la especie la especie diva lo primero es mantener todos juntos yendo hacia adelante en la evolución después en ese hay una especie de paradigma donde existe también la fuerza que empuja como una punta de lanza que es la fuerza del individuo individualista en cada individuo y en cada individuo existe la mente colectiva bueno lo he explicado mejor en otras ocasiones pero más o menos es así ahora que pasa el invento el diseño es obra de la mente individualista o sea yo soluciono típicamente el inventor encerrado en su sótano inventor lamparista de luz que eso no es que o sea que eso nos demuestra que la la lógica compleja analítica la inteligencia del ser humano se manifiesta concentradamente a través de la mente de esta parte de esta mitad del cerebro humano individualista la mente colectivista tiene otros otros empujes o sea no quiere que la familia se pelee ocurren cosas porque nos enseñamos a pensar de cierta manera con respecto a la sociedad entonces permitimos y nos acostumbramos a ciertas cosas pero la primer fuerza es que no querés que lo unido se separe que los hermanos no se quieran que la infidelidad que eso todo lo que crea una unión colectiva se quiere preservar y hay un montón de razonamientos ideas inteligentes puntuales que llegan hasta la política inclusive o sea la idea de que tener una conciencia o sea todas las ideas que tienen que ver con que se vea se proteja se observe grupos desaventajados maltratados injustamente existiendo en condiciones injustas etc todo eso está impulsado aquí pasa en realidad esto es lo interesante la mente colectiva es más sabia es la primer verdad sabe siempre sabe que eso es verdad sabe que eso es verdad siempre antes que la mente individual aunque la mente individual de repente inventa un aparato increíble para llegar a la luna no hay armonía entre las dos estas dos tendencias de la inteligencia humana porque precisamente la mente individualista tiene que empujar para ir más rápido más innovativamente más cambiantemente para adelante para servir sirve también al bien o sea es servidor realmente individualista de la colectividad de la especie humana pero es como que nunca aprendió y no se involucró y no tuvo nada que ver con la aparición o sea el porqué la vida en el universo creó esa especie y cómo funciona cómo se cómo se ordena naturalmente socialmente esa especie lo aprende lo trata de estudiar y después lo dice nosotros somos una especie que existe o sea la mente lógica individualista si la acierta muchas veces pero tiene la tendencia a alejarse eventualmente equivocarse hacerla mal y esto está demostrado por todo lo que intentamos todo lo que intentamos ya sea comidas preservantes sistemas políticos fallan falla 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 el invento de ser la inteligencia lógica analítica inclusive cuando parte de cosas que son ciertas pero quiere hacer más en ese en ese campo termina fallando alejándose de la verdad única y eterna que es la realidad colectiva de la forma viviente y eso es algo que nosotros la forma viviente humana la inteligencia de cada individuo la inteligencia de la especie debe absolutamente tener como primera consideración no lo que con lo que partimos que partimos de algo que salió mal que vivíamos en un paraíso y que lo estropeamos que no sabemos por qué Dios nos hizo de una manera que tenemos a tropezar y otras culturas otras religiones han contestado la pregunta por qué termino traicionando mi propia integridad viviente de distintas maneras dije que no quiero expandir en eso pero lo digo lo dije así velojamente rápidamente entonces ¿qué pasa? yo lo miro a Javier y veo cuando él dice por ejemplo que quiere liberar las armas y que sea se cayó porque claro cuando empieza a darse cuenta que no va a ganar si sigue insistiendo ciertas cosas pero que no gane y no sorprenda a todos con lo que realmente quiere hacer cuando él dice que quiere liberar las armas que se puedan comprar pistolas en los supermercados algo así ¿no? que quiere que sea no sé exactamente una argentina no es que te prohíba tenés que tener no sé capacidades licencias cosas entrenamiento motivo no sé no conozco las leyes en Argentina en Estados Unidos no es tan distinto lo que pasa es que hay una más soltura hacia hacia eso y una creencia filosófica en que el arma es un derecho ideológico que ver con la política que al igual que Javier Milley omiten completamente el efecto que tiene o sea el poder el poder de efecto que tiene este invento que hizo la lógica analítica esa parte del ser humano que creó no fueron los ingleses no fueron los ingleses famosos hicieron las escopetas creo que seguramente ya existían maneras de matar con un gatillo pero omite completamente que como perdón me perdí como afecta la psicología o sea está la psicología que analizó la lógica la inteligencia lógica del ser humano creo que funciona así el cerebro humano esto es trauma esto es complejo la influencia de los padres mucho parte y especialmente Freud y luego Jung expandió cosas que son obviamente verdad o sea el varoncito mira al papá como una especie de de faro que tiene que ver con lo que él va a hacer como las maneras de influencia de la forma en que el padre forma ese varoncito porque también el padre ve al hijo como y la nena no estoy diciendo específico porque no quiero hablar de esto y la nena con la madre bueno todos estos estos conocimientos fundamentales de la psicología ya los tenemos ahora se quieren bueno este entonces yo considero que hay dos psicologías dos sectores psicológicos psicológicos la psicología natural que es que se yo por ejemplo yo quiero hacerme amigo de un grupo de personas y que se yo y llego todo contento porque parece que están celebrando y yo quiero mostrar que también soy un ser humano que me puedo divertir con ellos y que se yo y todas esas fuerzas de la mente colectiva la mente colectiva en ese grupo de personas abre una recepción pero son analíticos a ver si te aceptan o no es la dinámica de grupo mientras que el individuo quizás se hace más el buenito el inocente para ser aceptado pero ahí son todas fuerzas que tienen que ver con la inteligencia y el propósito o sea la voluntad de la inteligencia colectiva y estaba haciendo un ejemplo y me lo recontrolié justo ahora este uy uy a ver tengo que parar de vuelta bueno no importa le perdí el hilo si alguien se pregunta ¿qué es esto acá? esto es un pequeño ventilador de mesa que tengo colgado arriba de la computadora para enfriarla porque está haciendo mucho calor me parece me gusta como quedó así entonces cuando muevo un poquito la computadora se mueve la pantalla y parece que se mueve este entonces el poder que otorga al ser humano la facilidad de una pistola está totalmente ignorado por el campo de la psicología ah la psicología natural ahora me acordé versus la psicología bueno entonces la psicología natural es que yo me acerco a ese grupo por ahí de repente no qué sé yo por los motivos que sean no me aceptaron y yo me siento abatido triste me alejo desilusionado bueno qué sé yo y sigo todas esas son explicaciones dinámicas que ocurren en la psicología del ser humano que son iguales para nosotros todos para el ser humano después la psicología se expandió a tratar de explicar cosas más complejas y cómo es la tendencia de la lógica la analítica la inteligencia seguramente algunas son acertadas yo a mí me gusta escuchar un par de intelectuales uno canadiense uno americano que hablan de todo lo que yo no estudié y sin embargo sin embargo escucho el sentido de lo que dicen entiendo todo y veo que de repente ah sí eso qué bien cómo lo explica eso es algo que yo siempre me di cuenta lo supe lo intuí y de repente explicar algo que yo me doy cuenta no 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 eso eso dejó de lado un montón de cosas se fue para otro lado y no tengo el cálibre de estudio de esa persona pero sí sé que la lógica analítica la parte individualista de esa mitad individualista de la mente humana tiene como condición la tendencia a constantemente o sea que vivimos en un constante el ser humano vive en un constante estado de inestabilidad o desequilibrio esa es nuestra primer condición existencial porque no hay relación y no hay armonía entre la verdad estable eterna del siempre saber lo que es cierto de la mente orgánica colectiva y la audaz y precoz y ambiciosa mente individualista que algunos llaman el ego yo lo explico de esta manera no sé si las explicaciones de Freud se puede encontrar esto pero creo que yo lo hago muy sencillo partimos ahí porque eso explica el mundo eso explica porque inventamos algo los ingleses famosos por haber inventado el gas las instalaciones de gas en las casas o las pinturas que pintaban las casas y morían todos intoxicados o fuegos incendios cuando se inventó la chimenea lo mismo o sea esto esto describe la civilización humana lo que pasa es que nunca tuvimos la conciencia como inteligencia de ser o sea como la inteligencia del ser humano saber que eso es lo primero que tenemos que estar atentos cada cosita que invento a ver siempre mirarla bien mirarla bien que no lastima a nadie que no se haya olvidado de considerar algo que no esté causando daño en esto que no o sea tenemos que en vez de esperar que Dios nos ayude tener dominio sobre el gran desbalance que causa esta increíblemente capaz inteligencia que tenemos bueno entonces ¿qué pasa? no lo vemos esto no lo vemos porque en realidad está fundido en una sola inteligencia sin embargo vienen ideas que provienen más de un lado y vienen ideas que provienen más de otro por ejemplo el dinero es claramente un invento útil es un mecanismo es algo es una ingeniería es un invento diseñado por el ser humano que causa muchos problemas a la naturaleza de la especie eso lo sabemos entonces cuando Millet habla de aplicar una primero voy a explicar no consideran las dinámicas que causará el arma en una sociedad que ya tiene tendencias de personalidad cultural que son de cierta manera que ya lo están demostrando cuanto más menos educados son los pibes más de ellos agarran armas y quieren robar y menos le importa y más justifica la desigualdad social y cada vez más son disponibles las armas porque también la cultura viene portada en los Estados Unidos no sé por qué tiene tanta admiración este tipo que todo es violencia todo es siempre heroico siempre hay un vilano siempre hay que matar a alguien constantemente todas las películas siempre matan a alguien o sea el formato es muy angosto en cuanto a las condiciones existenciales del ser humano en el entretenimiento de la cultura estadounidense y promueve la qué sé yo hacía 40 años había muchas más películas inclusive en Estados Unidos también pero especialmente de Europa que hablaban de condiciones de vida que no veías nunca una persona que venía asesinada o una mujer que sale a dar patadas de karate para poder ganarle a todos y robarse un banco o sea era todo condiciones de vida tragedias que se yo la soledad de un hijo que se quedó solo cuidando la familia que se yo un montón de distintas cosas que la experiencia de una guerra o como se conocieron personas los pueblos que se yo distintos encuentros culturales o sea de la vida del ser humano de las de las cosas que nos pasan la condición humana de vida social enormemente variante y con tantas fuerzas e influencias de la civilización y de las personalidades distintas que se afligen entre ellas no ahora el entrenamiento se trata nada más que de poseer poder violento con dinero y matar a alguien siempre bueno este cada vez más 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 cada vez más sensacionalista cada vez más 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 extremo este bueno y eso es una influencia cultural entonces esa la influencia cultural estadounidense totalmente también nos está formando porque yo tengo 59 años y me acuerdo de la Argentina de la humanidad de la de la seguimos siendo inocentes de otra manera pero todavía no nos queda la ficha pero en cuanto como nos tratan ciertos países países pero bueno pero cuando era joven chico niño realmente se veía que un país que no tenía nada que ver con la guerra con los asesinatos era una cosa rara un homicidio una cuchillada de alguien o sea lo que pasa es que también tampoco estamos siendo informados en la enorme en los números reales de cuanto más agresión cuchilla cuchilla o sea violencia física estamos teniendo comparado a 50 años en cuanto en cuanto a los incidentes puntuales es una es un gráfico importante y sin embargo parece que nadie le da importancia bueno él no considera que de repente sea fácil en la Argentina obtener un revólver van a haber miles de jóvenes y gente que se les va a despertar enseguida la idea que va a alimentar la idea de más asaltos que se yo más motochorros o sea cómo eso no lo piensa eso es algo que a mí me deja atónito yo no puedo creer que él diga que las armas se tratan solo y exclusivamente de un asunto de ideología de la libertad y no piensa en la psicología sociológica o sea en las dinámicas del funcionamiento psicológico natural del ser humano que sin decirlo con esas palabras lo podemos hablar muy cómodamente cualquiera de nosotros ponerle un montón de revólveres en tal villa a ver lo que hacen en 3-4 años vamos a hacer Colombia México Brasil ya estamos ahí pero coincidentemente pegamos un salto cuando llegaron las políticas liberales de MEN que cambió también que hizo desobligar no sé que hizo con la educación pero de repente el respeto por la institución el uniforme el respeto por las maestras la autoridad de la maestra todo eso que formaba de alguna manera reemplazaba el dominio formativo del hogar en una institución lo tiró por la ventana se tiró por la ventana me lo dijeron maestras en Mar de Plata que había pasado pocos años antes el cambio y la de sentir o sea porque las ideas de estructuración política son inventos estructuración institucional inclusive en la institución la academia es un invento de la lógica humana así que como todo en su tendencia alejarse de lo absolutamente cierto y natural genera sus consecuencias qué sé yo de repente un aislamiento que ya nos olvidamos de cuánto éramos más pegados más inclinados a cuidar nuestros padres cuando la educación se trataba por ejemplo cuando nos enseñaba nuestro papá o nuestra mamá su profesión ahí se generaban dinámicas que mantenían responsables ya de chiquitos a cuidar nuestros hermanitos a cuidar a la abuela qué sé yo entonces al crear la academia tuvo sus consecuencias nos empezó a desintegrar pero el problema es que no hay un discurso que mantiene constante la referencia de cómo estamos diseñados por la evolución o sea cuáles son las dinámicas sociales que naturalmente mantienen íntegra a la especie humana y siempre tener una referencia a eso para ir viendo cómo nos afecta y cómo nos cambia esa esa observación esa consideración que debería ser primordial nunca existió porque nunca tuvimos una conciencia de yo o organismo humano era Dios creó creó uno y después hizo muchos y nos salgó por ahí y ahora estamos todos así peleándonos pero en realidad lo más inteligente de cualquier forma viviente es que se diga bueno primero ante todo que todos estemos bien que todos tengamos buena salud que todos podamos comer que todos tengamos ¿qué pasa? el socialismo el comunismo el marxismo todas esas corrientes de nuevas políticas que vinieron gracias a nuevos pensamientos filosóficos basados en nuevas ideas sobre la psicología que estaban apareciendo en la época y generaron ideas políticas en realidad fueron un tentativo humano para deshacerse del dominio de la mentalidad individualista en la política que tenía el dominio del rey del presidente del gobierno monopolista elitista feudal todo lo que ha sido fueron siempre los gobiernos agudamente estructurados alrededor de una columna se podría decir agarró y dijo trataron de empezar a hablar y a entender y a explicar también por supuesto a través de la lógica inteligente de la inteligencia de la lógica analítica propusieron modelos que no funcionaron porque no se dieron cuenta de un montón de otras fuerzas naturales que necesitan el ser humano y eso me lleva a algo que sobre el liberalismo del que hablo mi ley no, yo no sé mucho de los liberales pero vamos a hacer de cuenta que yo observé un segmento nomás y me alargo me alargo me alargo me agrando a hablar del liberalismo veo que hay otra gente que se llaman liberales también y no se bancan como piensa mi ley o sea que ahí veo que me falta mucho comprender bien el panorama completo pero básicamente yo entiendo que más o menos de dónde sale el liberalismo parte de algo que es cierto parte de la motivación y de la creatividad o sea cuando vos te sentís hacer de cuenta que un niño está inventando haciendo un juguete que se yo descubriendo algo cuando viene alguien a explicarte lo que estás entendiendo a criticarte o a darte ideas inclusive es como que te apaga un poco porque de repente tenés que compartir esa iniciativa con la con el reconocimiento de lo que ahora te están incluyendo en ese momento cuando uno quiere inventar algo quiere hacer un barrilete y nadie lo jode ese barrilete lo remonta con alegría y quiere hacer más barrilete eso es básicamente la idea del liberalismo que si uno es entreprendedor como se dice emprendista no me acuerdo como se dice está muy motivado está motivado también porque tiene ya una idea de cómo va a ganar dinero y nadie se le interpone entonces hay mucha motivación y también favorece a la creatividad o sea que por ahí se te ocurre algo no es casual que bueno no voy a no voy a agarrar por ahí este pero que pasa esa es una idea estrictamente de la mente individualista o sea del ego de lo que yo del yo el ser humano no es solamente yo como dije somos una fusión completamente integral de algo que no sabemos exactamente si ocurre en un lado o en qué parte del cerebro o qué hace disparar cuáles neuronas pero de todas maneras tenemos dos inteligencias dos conciencias inteligentes la idea la idea del liberalismo aparentemente la ideología del liberalismo parece no tener consideración para lo que le va a ocurrir a la especie humana por dinámicas interacciones tendencias primitivas de este animal ser humano que nunca vamos a cambiar que siempre van a ser lo bueno y lo malo nuestro diseño dado por la evolución parece no tener ninguna consideración por eso o sea no sabe que la gente va a tratar de ser egoísta de ser secretiva o sea el dinero estimula el secretismo hay todo un capítulo para ese lado muy interesante y yo siempre yo hablo de de remover el secretismo o sea que no puede haber más cuentas secretas que cualquiera pueda levantar el teléfono y saber cuánto costó cualquier cosa en el mundo y cuánto dinero tiene cualquier persona sea como el agua que ya no sea una cosa que se protege que se entierra el oro que hay que cuidar para que no te lo roden sino que o sea ya sabemos quién es rico nivelándolo va a ser gran diferencia saber cuánta plata tiene en el banco cuánto le paga su empleador no pero lo bueno de de algo así sería que eh la conciencia colectiva se autorregularía o sea o sea si todos saben cuánto yo le pago a cada uno de mis empleados cualquiera de mis empleados el más bajo el más alto no voy a por ejemplo a favorecer y darle contratos de trabajo más a uno que a otro pagarle más a uno que al otro porque todo eso lo puedo esconder ¿no? o realmente decir cuánta cuánta ganancia hice con algo asco de la de la de cómo porque de repente cuando vos sabés que los demás van a saber cuánto te aprovechaste cuánto abusaste el desconocimiento la ignorancia de alguna gente para poder capitalizar no lo sé sino que porque nos importa la fuerza primordial del colectivismo que busca que se ha creado la conciencia la conciencia totalmente sana no es que hay que juzgarnos ah vos lo juzgar al al prójimo ah no lo sé porque sabés que te van te van a agarrar no bueno no importa está bueno que sea así porque las fuerzas y las dinámicas sociales subconscientes de la conciencia que provienen de de la evolución para mantener la especie íntegra o sea la colectividad más o menos junta unida son buenas son necesarias son lo que crean al final y al cabo un estado que es nuestro preferible nuestro estado preferible un mundo en donde está fundida las dos se unen las dos inteligencias entonces el liberalismo parece no o sea estas ideas de meritocracia que cada uno se pague lo suyo o sea todo esto que ellos por ahí de repente o parte del liberalismo o parte de un sentido de justicia en realidad ignoran lo que puede llegar a observar la mente sensible a lo que va a sentir en el campo empático la mentalidad colectiva del ser humano todo eso lo ignoran no le parece no importarlo o sea y esto está demostrado por cuando por ejemplo les preguntan y qué vas a hacer con si de repente la criminalidad o si empieza a haber más criminalidad o si de repente qué es eso te dicen te dicen vamos a analizar qué fue lo que hizo crecer vamos a ver cuáles son todos los aspectos educativos celos culturales creados por influencias culturales y un montón de fuerzas que podrían haber aportado al aumento de esa criminalidad sino que lo que dicen es vamos a limpiarlo a castigarlo a meterlos en la cárcel a sacarlos del camino que no es inteligencia hacia la especie esa es la la mente individualista del ego del yo la lógica la analítica del ser humano que simplemente quiere que le funcione su invento y quiere que le funcione su inventito esa precocidad insiste en que esa aplicación ideológica a un mecanismo político tiene que funcionar y cuando se le presenta un posible problema que va a causar eso no sabe solucionarlo porque su fuerte no es comprender al ser humano comprender las dinámicas sociales comprender lo que lo que va a terminar haciendo la sociedad de un país un cierto una cierta parte de la sociedad una cierta generación no 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 dirige ahora los demás partidos políticos no es que sean masters en ese campo no toda la humanidad sufre un un desinterés o un vacío hacia la concientización de la observación inteligente sobre nosotros como especie como organismo colectivo todos pero tienen más consideraciones y las que los que más consideraciones han tenido los socialistas por ejemplo los comunistas casa para todos qué sé yo quizás fueron los que más se erraron porque partiendo de querer atender no sabían que los estaba tirando la mente colectivista y diciendo espera 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 acá hay demasiada gente en la calle acá hay demasiada gente pobre sino que no lo entendieron a través de por qué el ser humano se hace esto a sí mismo en los países y crea pobreza crea gente sin techo sino que lo vio como un problema del mecanismo político entonces obligó un sistema político pero hubiese sido muy interesante que obligó un sistema político que cómo el tener inteligencia en la mente colectivista o sea la mente del organismo la inteligencia que entiende su propia condición existencial como organismo humano requiere mucha más inteligencia por eso parece que los socialistas o los colectivistas tienen más sabiduría piensan más avangar ideas más nuevas porque están buscando están trabajando con algo que es más difícil de entender y por lo tanto tienen más tendencia a errar como muchas ideas del progresismo que se han ido para cualquier lado y sin embargo partiendo de esa esfera de ese hemisferio perdón en que busca por ejemplo que ciertos grupos no sean maltratados lo que pasa es que se equivocó en crear una distinción de ese grupo o sea y es por esto o sea decir los homosexuales o las mujeres los transexuales cuanto más categorías más trata de barajar pelotas en el aire que nunca tuvieron que estar volando sino que bastaba por eso ahora los de derecha dicen crear privilegios lo que no dicen es crean nuevos problemas que antes no existían sino que la ley tiene que ser igual para todos y otras cosas que dicen por ejemplo con respecto a la transexualidad la castración de niños el indoctrinamiento las cosas aberrantes que están pasando en Canadá que estaban pasando en Escandinavia que se están se empezaron los primeros en darse cuenta ahora los Estados Unidos se están dando cuenta la Argentina siempre atrás por supuesto los síntomas son tan increíblemente exagerados en el horror de la idea de que un niño se le ocurra que tenía que ser otra cosa y de repente los ten castrando y le den medicación por vida tratamiento hormonal para tratar de obligar la conformación de una ideología y también son ideologías la política son todos ideólogos por eso yo creo en la finalización de los partidos políticos sino que concentrarnos en el funcionamiento del país como un aparato comentamos que es un mecanismo para hacer para distribuir eso es lo que debe ser un gobierno los gobiernos existen no es para defender la soberanía como dicen algunos ingleses en uno de mis grupos en realidad el gobierno aparece porque queremos de repente que sea justo la distribución de todas las cosas que hacemos con nuestra más alta inteligencia o sea la inteligencia lógica analítica la producción de variedad de comidas y qué sé yo y la administración del dinero y la distribución de la inteligencia y la educación en el sentido en el sentido humano o sea que existe en la civilización de los principios de los tiempos para que todo esto sea distribuido de alguna manera entonces lo que han hecho es comenzar a tener ideologías políticas en estilos de razonamiento para lograr eso ideologías y filosofías que aplican a esas a lo que terminaron siendo partidos políticos pero ¿qué ocurre? la creación de partidos políticos hace como la creación de categorías en la sociedad que no había necesidad que existiesen que el progresismo de la misma manera los partidos políticos se llevan la autoridad gobernativa en sus grupos entre sus grupos y se pelean entre ellos por el poder y todo se convierte en una pelea por tener el poder y en realidad nadie está no estamos haciendo lo que deberíamos hacer que la mayoría de la población se dedique al buen funcionamiento de ese mecanismo gobernativo entonces a mí me parece increíble que no vean cómo completamente no incluye el factor humano social dinámicas sociales formas que ya hemos sido diseñados por la evolución en algunas de sus ideas eso me parece increíble que nadie lo vea o sea y el caso de las armas es lo más lo que Agarri dice los Estados Unidos no miren ellos tanto quiere creer que la ideología justifica ese razonamiento hacia la aportación de armas que necesita apoyarlo diciendo mentiras que Estados Unidos demuestra que donde más armas hay menos criminalidad no sé los datos de dónde los sacó los que decidieron los 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 incluyó a su narrativa pero si nos alejamos y miramos al mundo desde arriba vemos que el país que estableció como ideología que toda persona deba poder tener armas para o sea el motivo ya no existe eso es lo gracioso de la segunda mienda en los Estados Unidos el motivo que los primeros fundadores dieron para que sea así que los ciudadanos se puedan armar ya no es más una posibilidad pero se convirtió en una representación de personalidad como se puede decir esto o sea se convirtió en un emblema de representación del país de la personalidad cultural política de ese país un emblema ¿no? entonces ahora resulta que todos están entonces uno se aleja y mira justamente el país que asignó más este adoración importancia o qué sé yo cómo se podría decir por las armas y sus famosos que se convirtió luego en un derecho que todos debemos tener poder tener armas para supuestamente defendernos y qué sé yo es el país que más violencia ciudadana entre su propia gente hay en el mundo o sea que le está diciendo una total mentira está diciendo que funciona o no ahora además Estados Unidos es el país que probablemente más parece divertido entretenido excitante yo lo veo yo lo veo como también un síntoma para tratar de reequilibrarse quién sabe si los países más estables no son los más aburridos uno piensa en Suiza Escandinavia Japón como ese experimento de las ratas donde tenían todo y de repente ellas mismas se pudrieron se enfermaron bueno no sé si lo vieron pero en realidad es el país que más problemas de desfuncionamiento de personalidad tiene más rollos más envuelta consigo mismo la gente es porque a mí me pasó esto porque yo creo esto porque yo no porque siempre tiene algo para decir sobre cómo entienden la sociedad y lo que hizo la gente y cómo te tendrías que comportar y de cómo se tiene que comportar la sociedad y que siempre hablan de sus inseguridades y de su qué sé yo de su falta de amor propio y que son la gente que más rollos tienen en el mundo es muy interesante ¿y por qué? quizás porque sea un país altamente mecanizado por ideas o sea en vez de simplemente dejar que se organice el ser humano las cosas que le vienen le surgen naturalmente de hacer no tener pistolas porque es realmente que preferimos que nadie tenga algo que puede matar a otro sino que hizo lo contrario todo es como que como un regimiento de implementación de sistemas para hacer funcionar todo entonces una alta expresión de la mente lógica individualista de esa parte que utiliza la evolución en nuestro cerebro que termina haciéndose mal a sí mismo como lo demuestra todos nuestros inventos que termina tarde o temprano haciéndonos mal aún no sabemos estar en el lugar que dice para, para, para a ver cuando aparece el primer error porque eso es lo que nos va a pasar eso es lo que nos va a pasar siempre con nuestros inventos es nuestra condición existencial primaria y esencial el primer paso es lo que de donde partimos la constante un constante estado de inestabilidad y desbalance en la relación entre nuestra mente colectiva y nuestra mente individual y Javier Miley demuestra esto muy toda la política los países interesantemente interesantemente están demostrando esto están demostrando que se está manifestando más cosas que provienen ideas que provienen motivadas impulsadas luego quizás terminan mal armadas pero no obstante surgidas de la mente colectiva lo cierto lo importante que nadie sufra que todos tengan cuidado médico gratis que todos se puedan educar gratis o sea que sea fácil en realidad que todos puedan acceder sin ningún obstáculo lo hicieron de la manera que lo hayan hecho funciona mejor en algunos países que otros y otros partidos políticos que están gobernados por la idea de que este mecanismo tiene que funcionar este sistema la mente individualista la meritocracia o sea es muy interesante estamos como representando las dos fuerzas de nuestra mente en distintas expresiones de partidos de una polarización de partidos políticos especialmente en el occidente en todo el mundo quizás siempre fue así bueno no hay cosa que nos podría obstaculizar más los países que que voy a terminar con esto se habla a menudo de de que la Argentina se atrasó que la Argentina era la más era riquísima que Singapur y comparado a Cuba y qué sé yo que Argentina me fui por me fui por una tangente para entender realmente si un país avanza o no porque la verdad es que para muchas muchos lados del mundo la gente viene a la Argentina y dice qué lindo comidas mercados frutas por la calle ciudades relativamente limpias en casi todos lados nosotros no lo vemos porque estamos ahí a nosotros todo mal todo mal todo mal todo el tiempo peleándonos si sos de un lado o del otro si sos de un lado lo único que hablamos es si sos de derecha o de izquierda pero lo que lo que diría con justicia en realidad si un país realmente avanza o sea lo que tendría precisión en decir la verdad si un país está avanzando o está retrocediendo que lo estamos lo hemos hemos retrocedido es algo relativo o sea se entiende a través la relatividad del mundo porque hoy yo digo mira que avanzados que estamos ¿por qué? porque todas las escuelas tienen computadoras los niños y qué sé yo en Gambia no existen las computadoras casi nadie tiene un celular entonces esa idea nos da la 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 concepción de que un país está avanzado y el otro atrasado por ejemplo no podemos decir no podemos comparar si estamos avanzados o retrasados diciendo qué sé yo haciendo un ejemplo de algo que era muy avanzado hace 200 años con algo que ahora existe no nos daría la la afirmación que se puede que se puede hacer en el momento presente en el que hablamos o sea que la la concepción de que si estamos atrasados o avanzados es algo que se mueve con los demás países del mundo en el tiempo o sea la manera que toda la civilización del ser humano avanza es que podemos decir ah sí nos estamos atrasando porque porque mirá a Corea ahora y mirá a Corea lo que era hace 60 años no es porque somos tontos o porque acá no podemos o porque ellos son concentrados o se pueden concentrar más fácilmente es por una cuestión de relatividad que podemos afirmar esos comentarios más allá de que alguien quiera hablar de la personalidad cultural de un país o de otro país ahora que ocurre cuando un país o sea hemos estado hablando bastante de proyectos países por fin alguien empezó a hablar pero parece que aún no cae la ficha porque los países que avanzan como un barco sin interrupción son los países que no obstante están en esta cuestión de los partidos políticos tienen cosas que toda su gente con paz madurez y calma saben se necesitan lograr o mantener o preservar entonces se mueven a una cierta velocidad con el pasar del tiempo pero si viene un partido y dice no ahora vamos a hacer todo así porque es mejor y el otro viene vamos a hacer todo se van todos para otro lado todo es gratis todo lo paga todo el estado bueno es un modo el otro es otro modo eso no es lo importante no es tan importante que por ahí se logre después de 10 años de ese sistema político algo o se logre o no se logre algo después de 10 años con ese otro partido político filosofía política lo que es devastador es que mientras todo avanza un país se ocupa el tiempo el tiempo es el el anfitrión de lo relativo en la cual movemos nuestra referencia el tiempo es lo que permite que esa referencia relativa a los demás que diga a ver si es cierto estamos avanzando o estamos atrasando es lo que crea y hace posible que sea cierta esa observación si el tiempo lo ocupamos cambiando marcha el resultado más grave es que nos vamos para atrás ¿por qué nos vamos para atrás? no porque no esté funcionando uno o el otro nos vamos para atrás porque los demás siguen para adelante porque tienen más idea integrantes del movimiento del progreso de su país no violan ciertas cosas tienen más respeto hacia ellos mismos nos están basureando tratando de escupirle a uno al otro tratando que se tropiece buscando buscando que los demás se rían o se burlen o desprecien la personalidad de sus políticos no están haciendo todo eso no están peleando saber quién tiene el poder quizás un poco de eso hay pero en realidad es mucho más fuerte proporcional a esa pelea que por ahí también existe es mucho más grande en esos países las ideas de todos juntos vamos a tener a ser asegurarnos que no se pierda que se haga esto o el otro cosas puntuales y cuando se hace un cambio en educación en el sector médico hay una conciencia de eso en esa acción o sea que por ahí quieren empezar a cobrar tal cosa ponele pero cuando hacen ese cambiamento están pensando va a detener la educación esto demasiado va a hacer va a afligir demasiado que sigamos teniendo un buen sistema médico eso les importa porque les importa más que se mueva todo el país para adelante entonces la idea polarizada aunque también tengan partidos políticos es mucho más débil y menos destructiva en los países que siguen avanzando Japón Alemania no importa que democráticos o no China o sea si caracterizados por poco cambiamento obvio porque justamente el andar para adelante y para atrás es lo que hace que crea el retroceso si encima 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 de eso tenemos clases dirigentes empresariales políticos no son solo los políticos eso es lo que me hace reír mi ley será que la casta política la casta política no por qué no habla de la personalidad del argentino yo me acuerdo de mis padres y de sus amigos y de todos sus amigos o sea es algo que hay que pensar socialmente en cómo estamos criando nuestros niños en valores hacia las posiciones hacia el respeto de lo que tiene el otro hacia la apreciación viene de otro sector de la educación social los políticos son nada más que el resultado de nuestra personalidad cultural no son un monstruo que anda suelto por ahí yo sé por qué lo hace pero no importa a lo que voy es que voy es que además de ese de ese aspecto de que cambiando y solo preocupándonos por tironearnos el poder o que no nos importe como los resultados a a a a a largo plazo de un cambiamento hacia hacia la población no solamente ese aspecto es lo que nos hace ir cayendo para atrás a mirar que los países más consistentes e íntegros avanzan la media relativa de todo el mundo por lo cual en referencia a eso vamos cayendo para atrás sino que nos robamos a nosotros mismos nos favorecemos favoritismo ayudamos a la familia nos acomodamos corrupción robamos todo eso en un aspecto general no solamente los políticos en realidad yo diría que no sé los políticos resaltan porque están en la adelante de la cámara como quien dice entonces y se prestan a que todos hablen de ellos por su profesión por el lugar que tienen yo diría que los empresarios en perdón que en la casta empresarial es de grandes comercios de industria de financiamiento es donde encontramos la masa más grande de robo lo digo como lo dice él así con rabia y con enojo ahí es donde está realmente la la masa de lo que empeora aún ese retroceso que ocurre por ir adelante y atrás y cambiando todo el tiempo con ideas que no nos importan cómo van a afectar la institución o las condiciones de los ciudadanos sino que cambiar esa idea porque esa es la idea que va a funcionar y yo lo digo y hay que cambiar no solamente eso es lo que por la relatividad del mundo nos va retrasando cada vez más comparado a lo que éramos antes todos hablan de que la Argentina era la más rica no quiero hablar de eso ¿por qué era la más rica? no eran las doctrinas políticas eran las sí doctrinas políticas que facilitaban a los que hacían trabajar el país pero ni bien se fueron ¿con qué nos quedamos? ¿qué pudimos hacer ni bien se fueron los ingleses entre comillas que supimos agarrar lo que había pudimos hubiésemos podido mantener todas esas infraestructuras si hubiésemos querido ponerle no es como que le sacaron el esqueleto interno o algo y se quedó una masa sin esqueleto porque no existía o sea si nos hubiéramos concentrado y nos hubiéramos focalizado mantener funcionante toda esa infraestructura industrial y de transporte que se yo que crearon los intereses de ese otro país pero no lo hicimos el motivo no fue porque teníamos otra mentalidad política la mentalidad política equivocada en realidad es porque tenía inflado potencias que venían entonces ahora quieren de vuelta que nos vuelvan a mantener las potencias aparentemente no cree que somos capaces de crear un programa que reconstruyamos nadie parece ni siquiera o sea los peronistas parecen hablar de reconstruir no sé qué sé yo pero no hay nada que realmente tenga una visión hasta el horizonte completa a lujo de detalle esto es lo que vamos a hacer tantas horas vamos a trabajar tanto para levantar esto para reconstruir esto para volver a tener estamos todos muy dominados no dominados pero muy enseguecidos por la ideología y por la pelea por la pelea entre los partidos el tironearnos el cambiar las cosas el cambiar el gobierno la gobernación del país y en realidad no hay nadie que diga a ver esto vamos a hacerlo de vuelta de óptima calidad involucrando a los ciudadanos nadie le está pidiendo a los ciudadanos que haga nadie nada ¿qué es eso? me parece increíble porque cuando Alemania se levantó cuando Japón se levantó cuando todos los países se levantaron del desastre de la miseria China la pobreza etc era porque se esperó de los ciudadanos que levanten su país y todos trabajaron más y todos se dedicó al menos por lo menos pensaron en esto no nosotros somos como hijos viciados de gente pobre no sé algo muy raro bueno este entonces la verdad que no puedo hablar de los demás para concluir y ser justo y hacer alguna crítica o algún comentario así del mismo tipo que hice sobre porque bueno Patricia Woodridge también o sea la solución es que seamos como Estados Unidos es un problema latinoamericano esto o sea Latinoamérica todos los países latinoamericanos tenemos la característica y somos los que más en el mundo hemos partido de la carencia de como lo había pensado antes concepto soberano íntegro o sea nosotros somos y vamos a hacer y queremos hacer las cosas de esta manera nosotros en Latinoamérica partimos como rengueando o sea primero nos peleamos con nuestros padres con España y los despreciamos por qué sé yo por un siglo y y después no tenemos que ser son los Estados Unidos los que están haciendo las cosas bien los ingleses vinieron y nos colonizaron de otra manera mucho más inteligente mucho más sutil este y nunca o sea vos nunca vas a escuchar un estadounidense que se enorgullece enorgullezca porque hizo algo de valor para su capacidad política como político porque fue a hablar a tal universidad sea Bullrich sea sea Cristina Kirchner que fue a hablar a Harvard uy no sé Bullrich el otro día Bullrich dijo algo que me dejó bueno esto no lo deja más claro imposible este no me acuerdo ahora pero dijo algo como Estados Unidos ya quiero qué sé yo Milen dice a la peruana a la chilena a la todos yo quisiera hacer un un collage un montage de como hacen muchos políticos mucha gente muchos personas diciendo algo parecido uno al lado del otro para que se entienda una idea que todos los políticos también están pensados de agarrarle la manito de alguna manera a algo externo nunca vas a escuchar a alguien a alguien en Estados Unidos o a alguien en Alemania o a alguien en Japón qué sé yo no sé por ahí sí pero que estemos tan carentes de una creer en nuestra capacidad de construir como pueblo como nación como visión gobernante de un pueblo todos los países aprenden de otros países se adaptan ideas pero no se no se las sienten o sea orgullosos porque somos como Estados Unidos o es americano o igual que en Estados Unidos dicen Argentina eso te está diciendo algo muy muy profundo en el subconsciente de la personalidad de todos los países el hecho de que los países que se donarizaron Ecuador Salvador no hay otros también en otro continente no sé pero hay muchas cosas ahora no quiero acabar está siendo muy largo esto pero es una es una es algo muy triste y es uno de los dolores de los nacionalistas de los justicialistas porque lo sienten lo ven se dan cuenta o sea el hecho de que les importe más estar cercanos a una casta financiera Lewis sus amigos el banco de Londres y esto y lo otro a decir queremos tener nuestra nuestra casta bancaria que los demás que los demás traten de tener buenas relaciones con nosotros en vez de nosotros tratar de conectarnos afuera es como que nunca aprendimos a caminar sin sin el cochecito sin el carrito es algo así lo estoy diciendo muy pero es un aspecto es un tema se han escrito libros sobre esto pero parece que no nos damos cuenta lo grave y lo desintegrante o si no destructor y que le abramos la puerta tan fácilmente por nuestro nuestra admiración nuestra admiración creada por un vacío no sé si me explico ese vacío le abre la puerta a por ejemplo a que en Bolivia enseguida se puedan meter en Brasil en donde sea en Ecuador en Honduras en México en donde quieran que sea se puedan meter de Latinoamérica se puedan meter tan fácilmente entes entidades instituciones pro humanitarias ONG por el derecho de los nativos por el derecho de los indígenas que se yo que se permita Laura Richardson de hablar por ejemplo de que las las cosas sudamericanas son de nuestro interés cuidar y asegurarnos que que nosotros las podamos usar nunca dice nos queremos asegurar que los sudamericanos puedan usar sus recursos naturales y que ni los chinos ni nosotros no ellos por ahí a veces dice algo parecido a algo así pero en realidad este dijo algo que totalmente te deja con la boca abierta expresando y tan naturalmente sin ninguna sin ni siquiera un gesto que te demuestre que su conciencia está repensando o se dio se da cuenta o tiene una incomodidad lo que está diciendo no, no, no directamente habla como estas cosas son nuestras en nuestro interés que soy yo y que nuestro ejército nuestra flota naval ahora protege esto porque es importante para nuestra seguridad y hubo mentiras y un montón de cosas está facilitado no hay que culpar solo al imperialismo y a la falta de respeto o a la insolencia de una potencia porque la otra mitad de eso es que nosotros le damos lugar nosotros tenemos un político y lo primero que voy a hacer es ser amigo con Estados Unidos y Israel es muy importante para el país nuestros aliados más importantes y lo primero que voy a hacer tiene que ver con nada tener que declarar que va a cambiar la embajada a Jerusalén ¿por qué? ¿por qué no le preguntan ¿por qué? a los políticos ¿por qué no le preguntan ¿por qué? seguramente porque los periodistas se piensan que tienen que hacer que digan lo que van a hacer ¿por qué? ¿para qué? y nadie se atreve a decir ¿por qué no funcionaría algo? otra cosa ni los opositores ni los periodistas se atreven a decir eso no podría nunca funcionar por tal y tal motivo o me resulta que no no tiene conciencia o conocimiento o consideración de tal cosa que habla tal sociólogo político que explica por qué eso nunca puede funcionar en la sociedad nadie le explica le dice al otro por qué no puede funcionar lo que ellos dicen y nadie le pregunta por qué quieren hacer eso tampoco cuando es algo tan ardiente como en inglés hay una sidekick que quiere decir cuando sos ese cachorrito que te querés acercar al capo del grupo como en la película Fever por Sábado de la Noche en que estaba ese chico que siempre quería estar al lado de John Travolta y termina suicidándose porque no le daba porque se alucinaba que no le daba importancia bueno un poco así parece estar siempre diciendo a Estados Unidos lo primero que vamos a hacer es hacernos aliados con ellos dolarizarnos y ser amigos de Israel eso es lo que a mí me jode de Javier Mele eso es lo que a mí me jode él parece que hay una parte dice Argentina Argentina el hijo Malvinas bueno dice un montón de cosas para no perder los planes se aseguró de decir que se van a preservar se quiere agarrar el puculacho también todo lo que es pro Malvinas la gente que resulta estar en planes no las quiere perder bueno pero dice un montón de cosas pero hay algo que de repente cuando dice algo así como que quiere dolarizar o que quiere vender armas más libremente en el mundo quiere ser como Estados Unidos y mejor amigo con Israel y qué sé yo te da como una sensación que en realidad nunca se sintió identificado o quiso demasiado a la gente que soñaba que fuese otro país en el que él nació y esto me parece que es algo que escribe algo que pulula en todas las personalidades de los países latinoamericanos como algo que no desvestirse de llevar el país en tu corazón con orgullo es como que no total valgo más si me adhiero a lo que hacen estas potencias simplemente ahora como todo tiene dos lados porque el idioma inglés ha sido más que excelente en proliferar en educar al mundo con su visión y explicación y narrativas de las cosas que pasan en el mundo y de las explicaciones de todo a través del idioma inglés entonces en cualquier país que vos te criaste aprendiste a pensar con respecto a la política según ellos les interesa que se ha enseñado eso por los motivos que sean con agenda o sin agenda pero no importa uno siempre piensa uno siempre va a reparar a su lado uno siempre va a reparar a su lado entonces un idioma también va siempre a reparar para su lado intencional o no intencionalmente entonces todos los países del mundo que operan que admiran que idolatran la cultura norteamericana la cultura de habla inglesa las sociedades de habla inglesa están aprendiendo a valorizar también distintas cosas ser periodistas ser políticos ser que se yo ser lo que sea que cuanto más vienen sus ideas propagadas en eso a través del idioma inglés a pensar según esos valores ¿no? entonces tiene otro lado también es fácil el idioma inglés te la hace fácil ser un como dice la gente el de patria porque ya carecemos esas ganas de de querer agarrar nuestras riendas y armar y armar con nuestros ladrillos las cosas ya nos carecemos esa fuerza en latinoamérica esa identidad ese sentido de yo que tienen otros países que además a pesar de haber sido conquistados o destruidos tienen tanta historia tienen tanto que se lograron reintegrarse nosotros nunca nunca acertamos siempre nos bueno ese es un problema terrible se ha hablado un montón pero creo que no se no se entiende como la condición que crea la la debilidad y la polarización la terrible destructiva atrasante polarización que sufrimos en latinoamérica directamente está relacionado también a este problema de personalidad social cultural que sufrimos todos los países latinoamericanos desde los días de la independencia lo están hablando lo hablan gente por ejemplo respecto a la leyenda negra Patricio Lons y un montón de gente por toda latinoamérica está empezando a hablar de como el idioma inglés contó la historia y ahora todos los americanos se creen que desprecian España desprecian los panos los americanos muy subconscientemente inclusive hasta los países que no hablan inglés muy subconscientemente no damos la misma no quiero decir gloriosa pero en alzado reconocimiento a lo que fue el imperio español en su momento lo que logró el imperio español para Europa así como ahora adulamos Estados Unidos a España no y por lo tanto Latinoamérica mucho menos al contrario fue todo así como desvalorizado despreciado a través de las generaciones por un mensaje constante y eso hace muy fácil que no tengamos espina dorsal en cuanto a no sufrir la polarización el odio entre partidos el desprecio la grosería en los medios que insultan quienes son nuestros dirigentes para bien o para mal o sea si vos estás mirando un aparato en Estados Unidos está pasando también por eso no estoy diciendo que esto sea algo una conspiración algo creado ingeniado no 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 es condiciones de la civilización humana digamos pero cuando uno mira un noticioso y escuchás que sé yo que los peronistas que los peronistas que los peronistas que las lleguen o a ladrones chorros de a poquillo uno siente como pequeños porque uno está pensando en el subconsciente está pensando bueno qué malos dirigentes que tenemos pero son nuestros dirigentes como que alguien te insulte un papá que te trata mal cuando te insultan a tu padre o a tu madre por más mal que te trate te sale algo que te hace mal es como que te insultan a vos querés defenderlos ¿no? eso ocurre eso es lo que están haciendo estos canales como EDN y otros más están como destruyendo nuestro amor propio de a poquito de a poquito de a poquito puede que lo que seguimos haciendo como personalidad cultural ya venimos con un envión de ser bastante así hace mucho tiempo pero la solución no es esa se piensan que van a hacer ganar a alguien que nos va a salvar y lo que lo que están logrando es hacer que cada vez seamos más inadecuados más anticapados más ineptos menos fe tengamos menos creer en nosotros mismos de a poquito cada vez más cada vez más están alimentando todo eso y no solamente ese canal pero otros más digan lo que digan de RTN RTC no me acuerdo cuál es el peronista digan lo que digan de los canales de izquierda como lo quieran decir no hacen tanto eso no hacen tanto eso tienen más sentido porque tienen más un sentido colectivista colectivista intuitivo saben que hay algo de disgustoso de inético de inmoral de atacar demasiado a alguien que es fue o podría ser un dirigente político no se hace por una cuestión que no tendríamos que explicarla porque siempre la supimos intuitivamente pero Estados Unidos ha propagado mucho la violencia y la aceptación del maltrato del desprecio correcto bueno servís te mato yo gano vos perdés todo eso ha sido exportado con la cultura americana y creo que nos ha influenciado también así que bueno hasta ahí perdón que la haya hecho tan larga creo que es el video más largo que he hecho dos horas y este nada buenas noches hasta luego un saludo chido chico chico Gracias por ver el video.